Escuché una cosita hace un tiempo, me gustaría repetirla, vino de, creo que fue Billy Sunday que hizo el comentario, un muchacho había cometido un crimen, no sé si lo hayan oído o no, le había cometido un crimen, ellos lo metieron en la cárcel, le iban a, en donde estaba, así que, él tuvo un juicio y el juez dijo, y salió el jurado y dijeron, encontramos al muchacho culpable del crimen y nosotros, dijo el jurado, requerimos su vida y el juez dijo, yo lo condeno a usted a morir ahorcado de una soga hasta que no le quede vida mortal y Dios tenga misericordia de su alma. El muchacho fue llevado a la prisión y metido en el calabozo, donde estaría hasta el momento en que iba a morir. Y amigos acudieron al juez y dijeron, pues, lo ayudamos a elegir a usted al consejo. Por favor, por favor no deje que ese joven muera así. Yo acabo de llegar de Texas, de otro. Algo similar, un joven y una joven y Dios les perdonó la vida. Ellos debían morir como a los dos o tres días. Supongo que todos ustedes vieron el periódico. Los que estuvieron conmigo allá, que les perdonaron sus vidas. Así que rogaron y rogaron y rogaron la gente para que él no lo hiciera. Pasado un tiempo con el gobernador del estado, la madre afuera de la puerta un día se desplomó en la puerta, así, y lloró pidiendo entrada. Y finalmente el hombre entró, dijo, la madre de ese muchacho, gobernador, está allá afuera. Ella quiere verlo a usted. Y el gobernador dijo, déjela pasar. Y la mujer, en humildad, se arrastró sobre las manos y los pies hasta al gobernador. Se agarró de sus zapatos y dijo, sir, that's my child. Don't kill him. Señor, ese es mi hijo. No lo mate. Don't kill him. He's the only one I got. Don't kill him. No lo mate. Él es el único que tengo. No lo mate. Said he didn't mean to do that. Dijo, él no quiso hacer eso. Solo dele vida en la prisión, pero no le quite la vida, gobernador. El gobernador dijo, bien, iré a verlo. Dijo, muy bien. Así que el gobernador fue allá a la prisión donde se encontraba. Y entraron. El muchacho quiso ser arrogante. Dijeron, alguien quiere verte. El gobernador entró. Dijo, joven, quiero hablar contigo. Él le fue muy arrogante, sentado allí, callado. No decía nada. Él dijo, joven, quiero que me hables. Yo quiero hablar contigo. Y el muchacho solo actuó como si no le oyera. Y él dijo, joven, puedo ayudarte, si me lo permites. Le dijo, lárguese de aquí. No quiero oír nada que usted tenga que decir. Él dijo, bueno, hijo. Él dijo, cállese. No ve que estoy nervioso. No quiero oír ni una palabra que usted vaya a decir. Él dijo, bueno, yo vengo. Él dijo, salga de esta celda. Así que él se fue. Cerraron las puertas. Entonces cuando él regresó, el hombre, el policía en la prisión a la puerta, dijo. You're the most foolish person. Usted es la persona más insensata. He said, who was that crank anyhow? Dijo, y de todas formas, ¿quién era ese tipo? He said, that was the governor of the state. Dijo, ese era el gobernador del estado. He said, no, not the governor. Dijo, no, no el gobernador. The only man that can sign my pardon and I run him out of the cell. The only man that can sign my pardon and I run him out of the cell. El único hombre que me puede firmar el perdón y yo lo saqué de mi celda. The governor went out and he made his choice. Mientras el gobernador salía, dijo, él ha escogido. So the last thing the boy said. Entonces lo último que dijo el muchacho. Cuando le pusieron la máscara negra sobre el rostro para horcarlo. Cuando le apretaron el lazo que le pusieron la máscara, dijo. Y pensar, el gobernador se paró en mi celda. Y me hubiese perdonado si yo no lo hubiera echado. ¿Cómo sabemos nosotros en esta mañana que el gobernador no está parado junto a nuestra celda esta mañana? No lo rechace. Si usted no ha recibido el perdón de él. No solo el gobernador, sino el rey. El único quien puede perdonarlo a usted. Tal vez esté parado junto a esa pequeña celda en la que usted ha vivido por tanto tiempo. ¿Por qué no le da a usted entrada a él, si no lo ha hecho? Si usted no se ha rendido completamente a él. Algún día usted se dará cuenta que este pequeño camino humilde que usted tal vez considera un montón de tonterías. Un montón de gente que no sabe de lo que habla. Usted se dará cuenta que el gobernador está aquí en esta mañana. Si usted tiene necesidad. Si está en una pequeña celda de enfermedad de la que usted no puede salir. El gobernador está aquí. El gobernador del mundo. Él es justo y no lo rechazará usted. Él vino. Él firmó su perdón. Él solo quiere entregárselo en esta mañana. No lo rechace. No lo rechace. Él es justo y 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 no lo rechace. Gracias por ver el video.